Hola que tal amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara como siempre dándole noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad y quiero comentarles mi historia de hoy, una historia pues en realidad es inusual porque es poco común aunque el problema tal cual es bastante frecuente, quiero comentarles el caso de este hombre de origen hondureño un muchacho, bueno ni tan muchacho, tiene 37 años y es un señor, este hombre acaba de descubrir algo tan terrible que a cualquier hombre como le tocaría el orgullo, su dignidad, su machismo, lo que sea que le quieran llamar pero es el caso de un hombre que descubrió que su bebé, su bebé de apenas 4 meses no era en realidad suyo sino que era de otro hombre y este sujeto molesto, airado, furioso este sujeto lo que hizo fue atentar contra el pequeño, lo agredió con un objeto contundente en el cráneo y al final el niño fue para el hospital donde lo declararon muerto esta criatura falleció y descubrieron también que tenía costillas rotas o sea sin duda alguna este tipo le pegó una paliza pero sorprendente a la pobre criatura tras descubrir que su mujer le había sido infiel y tras descubrir que el niño no era de él sin duda alguna verdad les digo algo muy muy duro muy doloroso para cualquier hombre pero en realidad la reacción de este tipo no fue la correcta sin duda alguna no se puede prever cómo uno va a reaccionar en una situación como esta pero lo que es un hecho es que este individuo reaccionó con la persona equivocada si agredir contra una criatura que no tiene nada que ver, que no tiene culpa que no tiene la mínima responsabilidad de las acciones de los adultos eso es lo peor que uno puede hacer realmente él tenía que arreglar el problema con su mujer pero no fue así lo arregló con la criatura, se desquitó con la criatura obviamente el tipo ya está preso y va a pasar ahí un buen tiempo en prisión lo más seguro es que va a pasar hasta cadena perpetua o varias décadas por lo menos en caso de que coopere pero en realidad el hecho de asesinar a un niño de cuatro años eso no tiene nombre de cuatro meses, perdón, eso no tiene nombre y lo más lamentable es que este individuo en realidad ni debería de haber estado en Estados Unidos porque este individuo había sido deportado cinco veces inmigración lo arrestó en Luisiana, en Texas, en Tennessee y de allá lo deportaron y este individuo regresó regresó la última vez lo deportaron en 2016 y no se sabe cuándo volvió ni por qué punto fronterizo porque fue muy astuto de que logró burlar los controles de la patrulla fronteriza y lastimosamente no, esta criatura pues pasó a a mejor vida porque los niños ya tienen asegurado su salvación su cielo, pero el tipo el tipo sí está en el problema de su vida y la verdad me alegro porque el hecho de que no puede quedar impune un crimen de esta magnitud sobre todo cuando se trata de una criatura inocente, indefensa y eso trata mi crónica de hoy en Mundo Hispánico aquí está el enlace con todos los pormenores de este individuo y yo hice la pregunta en mi crónica menciono cómo reaccionarías tú o yo al darnos cuenta de una situación como esa verdad que un niño, el niño que tú tanto amaste el niño que tú tanto adoras resulta ser lo tuyo cómo reaccionarías pero bueno ahí los dejo con esta inquietud cada persona se examina cada persona se conoce ahí yo en lo personal no creo que sería capaz de atentar contra una criatura inocente pero como cada cabeza es un mundo lastimosamente en Centroamérica hay mucha violencia creo que en toda Latinoamérica realmente en toda Latinoamérica hay mucha violencia y el ser humano reacciona con ese mismo nivel de agresividad y violencia pero bueno mi gente los dejo con esa inquietud respondan a la pregunta si pueden Dios los bendiga cuídense su amigo su reportero Mario Guevara recuerden lo veo primero aquí hasta pronto